Estoy aquí en rumbo ya para dejar la carga. Tenemos dos tiradas así es de que ahorita voy para City of Industry, aquí en California. Ya llegamos así es de que voy a ver si me van a dar puertas o me van a hacer que me espere hasta la hora de mi cita porque la cita es a las 11 y son las 10. Pero ojalá tenga suerte y podamos avanzar un poquito. Ando de suerte porque me dijeron que si me van a atender ahorita que se desocupe ahí donde está ese camión ahí es donde nos va a tocar meternos y ahorita nos vamos, bueno ya que se quite y nos estacionamos ahí y a ver de aquí para donde me voy. No se vayan a saber mi contraseña. Esta carga la tienen monitoreada con una aplicación que usa tu teléfono para usar tu ubicación y saber a dónde estás en cada momento. Pero en parte, bueno, a mí me gusta porque cuando no tienes, cuando no te están monitoreando con el GPS que te están, que saben tu ubicación a cada momento. Luego te están llame, 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 llame y luego en veces estás en el tráfico y pues estás, estás agarrando el volante, estás moviendo aquí. O sea, tienes las manos ocupadas y también pues tienes que estarte fijando ah, pues del tráfico que no vayas a golpear. Y pues sí, de por sí a mí no me gusta hablar por teléfono. Pero cuando estás especialmente en tráfico, te llaman y te llaman y te llaman y molesta la verdad. Ok, so vamos, de aquí nos vamos a ir para Torrance. Lo que traemos son como, es papel, pero el papel que usan para, para la comida, como para las hamburguesas. Ya ven que las ponen como en un papelito para que las agarren o donde las envuelven. Eso es lo que traemos. So de aquí nos vamos a ir para la compañía de Unisim. Quiero salir la carrera. Lo que traemos desde acá. Lo que ¡Suscríbete al canal! 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 De los bill lady, los papeles que me dan. Y pues también me bajé a cerrar las puertas. Bueno, entre todo eso que yo me esperé ahí, ¿verdad? El compañero este todavía no se estacionaba. Por de que estaba batallando un poco por el espacio. Y es a lo que voy. No estoy hablando mal de él para nada. O sea, todos hacemos la maniobra muy diferente, ¿verdad? Y no estoy hablando para nada mal de él. Mi único punto es de que él conoce el trabajo. Y no tiene por qué molestarse si cualquiera de ustedes está en este trabajo. Y tienen oportunidad de darle espacio a alguien. Y no les cuesta nada. No estorban a otra persona. O tienen suficiente espacio. ¿Por qué no hacerlo, verdad? Igual lo que hice yo. La colega no me necesitó pitar ni nada. Ni hacerme señas de nada que me hiciera para atrás. Es algo que tú automáticamente sabes que la persona va a ocupar espacio. ¿Por qué no moverte y ya? Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Cada loco con su tema. Ya. Bien. 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 La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.